Adiós 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 Con mi amor tanco, lobera gaji, tete sokyo konzongao, apasio yo nazali Tete boligwe kapwaniye, tenaliwa, yanganayo e konganye Tete boligwe kapwaniye, tenaliwa, yamakila e konganye Tete boligwe kapwaniye, tenaliwa, yamakila e konganye Mama analoba nilinambokaye, awayo keliwa, yamakila e konganye Tete boligwe kapwaniye, tenaliwa, yanganayo e konganye Mama analoba nilinambokaye, awayo keliwa, yamakila e konganye Mama analoba nilinambokaye, awayo keliwa, yamakila e konganye Tete boligwe kapwaniye, tenaliwa, yamakila, yamakila e konganye Lleva yo pa' si, esa ligada le lo namo te ma' Ya solo, ni guava con somba que casi Ya yo mamá, no vay tu ambe, no vay ni bolso pete y caye Para po' y como na'ki, to'ko'y a mo'ki E' kufa po'y e pena kikala na'zima Ya mon amú Lleva yo pa' si, esa ligada le lo namo te ma' Ya solo, ni guava con somba que casi Ya yo mamá No vay tu ambe, no vay ni bolso pete y caye Na' po' y como na'ki, to'ko'y a mo'ki E' kufa po'y e pena kikala na'zima No vay tu ambe, no vay ni bolso pete y caye No vay tu ambe, no vay ni bolso pete y caye No vay tu ambe, no vay ni bolso pete y caye No vay tu ambe, no vay tu ambe